Claudia. Mira, tengo una pregunta para ti preparada, no es improvisación, esto está preparado, pero así por eso prefiero un poquito leértela. Este programa, digamos en la plataforma, este programa comienza con una pregunta que me parece muy bonita, y esa pregunta es cómo llevar sabiduría y compasión al mundo empresarial. También esto es creo que algo de lo que más me llamó para estar en este programa. Entonces es dentro de este contexto que quiero plantear mi pregunta, porque justamente el mundo empresarial se caracteriza por ser un mundo rudo, y yo no trabajé en esta compañía, pero sé de estas culturas up or out, que son súper rudas, donde la gente pues hace lo que sea y pisa a quien sea con tal de no ser out, ¿no? Y sé que esto está cambiando, lo observo, sé que eso está cambiando, pero siempre pues hay una memoria colectiva, hay ciertas creencias incorporadas, y esa es una alerta que te dice que tú no puedes mostrarte vulnerable en el trabajo porque si te muestras tu vulnerabilidad pierdes. Y no solamente tu vulnerabilidad en el ser, sino también en el hacer y en el saber. Entonces todos así medio sabelotodos, todos bien proper, bien perfectos, ¿no? Y cuando vas escalando posiciones, esa situación se vuelve todavía más compleja, porque pues tienes que ser incluso menos vulnerable o mostrar menor vulnerabilidad, sino incluso eres mal visto hasta por tus colaboradores, ¿no? Entonces la pregunta que tengo es si para promover esta mayor humanidad tenemos que crear, y hoy en día se habla de este espacio de seguridad psicológica en la empresa, y que quienes tienen que fomentar ese espacio de seguridad psicológica son los líderes, entonces ¿cómo puedes pedirle a un líder que trae esta mochila de no ser vulnerable o no mostrar su vulnerabilidad? ¿Cómo pueden fomentar este espacio de seguridad psicológica? Bien. Hay una frase en el mundo de los buceadores que es muy graciosa. La voy a decir en inglés para que entiendan cómo dicen originalmente, después la traduzco. Dice, there's two types of people, those who pee in their wetsuits and those who lie about it. Hay dos tipos de personas, las que hacen pipí adentro de su traje de neoprene y las que mienten acerca de que hacen pipí adentro de su traje de neoprene. Nadie puede bucear sin hacer pipí adentro de su traje de neoprene. Porque con el agua fría y una hora bajo el agua, todo el mundo se hace pipí adentro. Y el que dice que no es un mentiroso. Entonces hay dos tipos de personas, las vulnerables y las que mienten acerca de su vulnerabilidad. Pero no hay gente invulnerable. El problema es cómo muestras tu vulnerabilidad de una forma conducente al éxito del negocio. Eso es muy difícil. Y la gente no sabe hacer eso. Entonces, entre ser poderosamente vulnerable y ser débilmente vulnerable. O sea, dado que no tienen la opción de ser poderosamente vulnerables, tienen que escoger entre ser débilmente vulnerables o mentir y aparecer ser invulnerables. Pero la invulnerabilidad es de pacotilla, es de mentira. Y todo el mundo sabe. Es como, ay, llegué tarde a la reunión porque había mucho tráfico. Todos saben que llegaste a la reunión porque lo planeaste mal. Entonces, pero se siguen usando. Entonces, para mí es cierto que entre ser débilmente vulnerable y ponerse a llorar en una reunión y tengo miedo y no sé cómo vamos a llegar a los resultados y no nos está tan bien. O ser duro y decir, bueno, vamos para adelante. Yo también prefiero alguien duro. Pero esa no es la opción. La opción es ser vulnerable de una forma poderosa. Y hacer preguntas y decir, bueno, no sé. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no lo sé. O no puedo aceptar esto porque si me comprometo te voy a fallar. Pues no sé cómo hacerlo. O necesito más recursos. Esa vulnerabilidad requiere una cierta práctica. Lo mismo cuando me dicen coaching. No le cuentes al coachee cosas de tu vida porque estás para servir al coachee y no para hablarle de tus problemas o las cosas de tu vida. Es cierto, es como una regla heurística para pintar por los números, pintar por los números. Pero hay algo que yo llamo strategic disclosure, que es como, no sé cómo se dice en español, una revelación estratégica. Que si alguien me cuenta, por ejemplo, me está hablando de un divorcio, el hecho de que yo me haya divorciado puede ser una forma de crear una corriente de empatía y que la otra persona se relaje más que no se sienta juzgada. Entonces, para mí no está mal contar cosas de mi vida. Está mal contar cosas de mi vida para distraer la atención hacia mí en vez del otro. Pero contarlas en servicio del otro es mejor que no contar nada. La cosa freudiana de que yo soy una pantalla para que tú proyectes, pero yo no me relaciono contigo. A mí no me gusta eso. Yo me relaciono con la gente. Los quiero, me emociono, les cuento cosas, me cuentan. Y se genera. Yo le digo, inclusive a los empresarios, a los CEOs, a mí me pagas por ser tu amigo profesional. Pero cuando hablamos, yo te hablo como si fueras mi amigo. Y al cabo de un tiempo nos volvemos amigos, como decía Patti. Porque es imposible. No pueden trabajar conmigo si no me quieren. Porque yo también los quiero. Y hay una cosa de afecto. Y los que no se creen ese lazo de afecto, no dura mucho el trabajo. Porque no hay... A mí no me entusiasma. Yo tampoco... Técnicamente no soy ni el mejor coach, ni soy muy estratégico. Y no me interesa tampoco. O sea, no, no, no. No es eso lo que hago. Yo hablo con la gente de los problemas que no se animan a hablar con nadie. Los ayudo en ese espacio de intimidad. Pero son todos vulnerables. No hay nadie que no sea vulnerable. Yo no bajo a ningún ser humano. Y la vulnerabilidad es también la permeabilidad que te permite escuchar a los demás. Entonces, que alguien me diga, yo no puedo ser vulnerable. Y yo digo, es que no sabes cómo hacerlo. No sabes cómo ser vulnerable de la forma adecuada. Esa es la forma en que yo traigo la sabiduría y la compasión. Por todos. Por ellos mismos, por los demás. Pero hacerlo de una forma sabia. Lo que a mí sí me produce escozor. Esa vulnerabilidad new age que es acerca de contar, de agarrarte el corazón y abrir eso. No es apropiado. Eso es un grupo de psicoterapia, sí. Pero no lo hagas en la empresa ni con tu equipo de trabajo. No, 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 no. El propósito de un equipo de trabajo es cumplir la misión. Es no ser amigos. La gente de las Fuerzas Especiales dice, You go to the movies with friends, but you go to battle with teammates. Y we're teammates. Tenemos un camino compartido y tenemos la misión. Entonces vamos por el camino juntos a cumplir nuestra misión. Y todo lo que hacemos es orientado a cumplir la misión. Ahora, yo de verdad creo que es mucho más efectivo para cumplir la misión que nos conozcamos, que tengamos afecto, y que seamos apropiadamente vulnerables. Y la manera en que lo hago es demostrándolo. Porque en cierta forma también, hoy le decía a este hombre recién, le decía, tú eres muy intimidante. Eres intimidante, para cualquiera. Pero me río, ¿no? De esto de ser argentino y arrogante, que tenemos la fama. Y bueno, lo que me falta de inteligencia me sobra de arrogancia. Por eso me animo a hablarte de tú a tú. Y mientras me aceptes el descaro, seguimos adelante. Y si no te gusta, pues córreme. Ahora, no sé, es una mezcla de ser vulnerable, pero ser también desfachetado, pero simpático. Y bueno, y el tipo te va a decir que no quiere trabajar con ningún otro coach. Porque todos o le tienen miedo o le tratan de enseñar cosas. Y yo ninguna de las dos, no me quiere enseñar nada, porque es súper inteligente. Él lo descubre todo solo. Pero tampoco le acepto cuando no quiere ver algunas cosas que está haciendo que generen un resultado distinto al que él quiere. Serás muy inteligente, pero a la gente no le viene bien. Y te salen, no funcionan de la forma que tú quieres. Así que, you need to rethink that. ¿Qué vas a hacer? Y realmente es un placer trabajar con él. Para mí, a mí lo admiro mucho, es un placer. Yo admiro a todos mis clientes. Digo, I'm always the dumbest guy in the room. Yo siempre soy el más tonto en la sala. De toda la gente, yo soy el más tonto. Pues soy el que menos sé de lo que están hablando. No entiendo. Muchas veces no entiendo de lo que están hablando. Proyectos de inteligencia artificial, o de robótica, o de computación cuántica. No entiendo nada. Nada. Traté de leer un libro y no entendí nada. El primer capítulo entendí en introducción. Cuando empecé con las matemáticas, álgebra matricial de un nivel superior a nada que yo haya visto. Yo tengo un doctorado en matemáticas. Nunca vi esa rama en la matemática. Ponerme a estudiar física cuántica aplicada a la computación. Crazy. Totally crazy. Pero bueno, yo le puedo decirle al tipo, no entiendo nada. Y me río. Por otro lado, sí veo la manera en que se relaciona con su equipo. Y le puedo marcar algunas cosas que son bien devastadoras. Pero el hecho de que yo me presento para él como vulnerable, le ayuda a aceptar mi crítica como viniendo de un lugar de igual a igual, a nivel. No me pongo por encima de él. Entonces la vulnerabilidad es muy funcional para eso. Te digo eso como un ejemplo, ¿no? Esa es la respuesta práctica. ¿Qué te parece, Claudio? No, muy bien. Me gusta mucho y también me hace pensar en esto de que la vulnerabilidad también es la fuente para la empatía, para realmente observar al otro. También la creatividad. O sea, conectar ideas sin la vulnerabilidad. Eso no funciona. Y quizás es eso lo que también tú estás haciendo. Cuando estás prestándote ahí vulnerable. Tú no serás el físico cuántico, como dices, pero estás ahí observando, conectando, abierto, ¿no? Sí, pero soy arrogante. Yo también me creo muy inteligente. Y sé que soy muy inteligente. Entonces no tengo problemas de autoconfianza, porque no entiendo física cuántica, pero a nivel de lógica corro círculos alrededor de todos. Soy bueno en eso. Pero ese es mi don. No conozco el contenido, pero no soy tonto. Entonces puedo exponerme vulnerablemente, pero también por otro lado. Hay un libro, ¿cómo se llama esta señora? Se llama The Power of Vulnerability. Brené Brown. Brené Brown. Brené Brown. Hay un video. Ustedes ponen el video de Brené Brown en la plataforma como un extra. Ese es uno de mis maestras de vulnerabilidad y ha hecho muy buen trabajo. Y trabaja con corporaciones, Brené Brown. Porque vulnerabilidad es la permeabilidad también que te permite conectar con la gente. Si eres inexpugnable, no entra nada, pero tampoco sale nada de ti. Leí hace mucho un libro en español que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada. Lindo libro. Muy emotivo. Tipo Pablo Coelho. Exacto. Fábula, ¿no? Una cosa así. Sí, no es de Pablo Coelho, pero podría ser porque tiene esa onda de Pablo Coelho. Bueno, muy bien. Gracias, Claudia, por abrir un poco con tu pregunta. Muchas gracias a ti.